Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Saludos y bienvenidos a un nuevo tuto en la huella de guitarra Hoy vamos a ver Hold the Line, un tremendo tema de rock melódico de Toto del que vamos a aprender por supuesto ese riff de entrada tan famoso sus acordes para que podáis cantar el tema y buena parte de ese solo del señor Steve Lukeiter ¡Vamos a ello! Por supuesto la canción empieza con ese famosísimo riff de guitarra que va a ir acompañado de una línea de teclado que vamos a ver, aunque esté tocado en teclado, vamos a ver cómo se puede tocar en guitarra en realidad estaríamos tocando en el tono de fa sostenido menor vamos a empezar con ese acorde, hacemos 18, 19, 17 en tercera, segunda, primera la forma de un re menor aquí abajo y lo que vamos a hacer es, ya con los dedos podemos hacer puo y dedos o simplemente con los dedos hacer pequeños tirones, ahí como ese estilo de piscicato vamos haciendo 6 veces ahí en ese fa sostenido menor seguimos con la forma de... perdón, un acorde de la mayor con la forma de mi es decir, hacemos 17, 17, 18 desde la primera cuerda lo veis ahí en el cifrado también lo vamos a hacer solo por dos veces, ese acorde de la mayor para pasar a un acorde de si7 con suspendido 4 que haríamos desde la primera cuerda, haríamos 17, 15 y 16 ese sonido para seguir después, poniendo la forma de un re mayor bajada hasta 16, 17, 16 desde la primera cuerda una cuerda de mi mayor, con esa forma de re y luego ayudándonos del meñique ahí en 17 de primera cuerda para hacer un mi sub 4 en ese caso lo hacemos de atrás bajamos el meñique y lo volvemos a subir para tocar el tripte de guitarra de la canción vamos a utilizar power chords de quintas vamos a empezar en fa sostenido 5 tocado desde el 9 de la quinta cuerda y sus quintas en el 11 ese sonido vamos a tocarlo todo en quinta y cuarta cuerda vamos a pasar después a 2 sostenido 5 en el 4 de quinta cuerda 6 de cuarta donde hacemos, nos va a llevar a re 5 que vamos a hacer en el quinto traste damos 2 veces lo vamos a ir por 2 veces ese acorde y nos vamos al acorde de mi 5 en 7 de quinta cuerda lo hacemos de atrás, despacio se lo va a repetir por 2 veces la tercera vez que va a hacer este mismo riff vamos a empezar con 2 notas antes vamos a apoyarnos ahí en ellas hacemos 9 en sexta cuerda y 7 en quinta nos va a llevar ahí de nuevo a empezar el riff lo hacemos una última vez y ya para dar paso a la voz vamos a entrar a través de una línea donde vamos a hacer 7 en quinta cuerda y 4, 3, 2 en esa misma cuerda en quinta cuerda y ahora la canción original vamos a escuchar muy poca guitarra en las estrofas pero vamos a ver los acordes para que podáis cantarla en realidad vamos a estar tocando los acordes de seguimos en ese tono de fa sostenido menor y empezamos tocando si menor 7 es decir, igual que un si menor pero levantaríamos nuestro dedo meñique para añadirse a séptima menor bajamos a 2 sostenido menos 7 con la misma forma 2 traste más abajo y nos iríamos ahora a fa sostenido menos 7 que podemos hacer con la misma forma en el 9 de quinta cuerda desde el 9 de quinta cuerda con la cejilla ahí ese sonido, ¿no? o tocarlo ya con la forma de un mi menos 7 en cejilla en el 2 y nuestro tercer dedo, por ejemplo en el 4 de quinta cuerda hacemos un poco con voz vamos a hacer una tercera vez lo mismo vamos a empezar igual esa tercera vez vamos a hacer otra vez si menos 7 2 sostenido menos 7 pero no vamos a ir a hacer un re con séptima mayor que haríamos es con un re mayor cuando lo hacemos con la forma de la mayor pero con una séptima mayor ahí en el 6 de tercera cuerda es decir, esta forma que nos va a llevar un mi mayor vamos a hacer mi7 también ahora lo hacemos de atrás acto seguido de tocar ese mi mayor vamos a hacer esa línea cromática que hacíamos antes a 4-3-2 en quinta cuerda es un arreglo hacemos que nos vuelva a llegar otra vez a ese si menor 7 deciros que para entrar otra vez en el estribillo que va a estar tocado con el rit de entrada vamos a tocar ahí un creciendo entrar con esos últimos acordes que nos van a llevar a ese estribillo vemos otra vez la estrofa para entrar ahí a ese estribillo vamos a ver ese estribillo como os comentaba antes en realidad el estribillo va a estar tocado con ese mismo rit de entrada si ponemos la voz sobre él sobre ese rit que tocábamos hacemos volveríamos a tocar todo ese rit que hemos aprendido acordándonos que en esa tercera vuelta lo hacemos utilizando esas dos notas de 2 sostenido y mi en 9 y 7 de sexta y quinta cuerda para el solo de la canción vamos a estar prácticamente utilizando la escala menor en el tono de fa sostenido menor y también su escala pentatónica menor de hecho vamos a empezar la primera parte del solo así lo toco una vez nos estamos basando sobre todo en la primera posición de la pentatónica menor en ese tono de fa sostenido vamos a empezar con 14-14 siguiendo con un bending ahí en el 17 segunda cuerda jugamos un poco con ese bending bajando y subiendo y vamos a seguir ahora utilizando alguna nota también de la escala menor como su segunda por ejemplo utilizando ese 16 en primera cuerda hacer esta línea donde hacemos 14-16-17 no vamos a 16 otra vez todo en primera cuerda y ahora hacemos 14-16-14 con ligados vamos a acelerar ahí un poquito vamos a meter ahí tresillos de semicorchea y hacemos 17-14 en segunda 17-16-14 con nota de blues ahí en el 17 en tercera cuerda para seguir con 16-4 y 16-14-3 es decir seguimos ahí con 16 en cuarta 14-16-3 donde hacemos un bending metemos 17 en segunda cuerda y jugamos otra vez con ese bending ahí ahora en 16 de la tercera cuerda vamos a ver también otro lick muy interesante en el que vamos a utilizar una serie de bendings de estiramientos bastante amplios vamos a... lo toco una vez ahora lo que vamos a estar haciendo seguimos tocando en ese tono de fa sostenido menor de hecho vamos a estar digamos tocando las notas de la forma de la menor de ese fa sostenido menor con esa forma y vamos a hacer ahí empezamos con un bending de medio tono en el 9 de segunda cuerda subimos y bajamos para seguir con 9 tercera 11-9 cuarta seguimos con 12 en quinta cuerda como veis ahí estamos moviéndonos por esas notas para seguir con un bending de medio tono en el 9 de sexta de cuarta cuerda una nota así y hacer ahora un bending ahora así de tono y medio en el 11 de cuarta cuerda ese sonido ¿no? lo estamos haciendo hacia abajo vamos a ver otro lead también con recursos muy muy pentatónicos quizá de rock and roll y rock clásico es este donde vamos a seguir utilizando esa posición primera de la pentatónica menor de fa sostenido en este caso y hacemos bending ahí en 16 de tercera cuerda para seguir con 14 primera 14 segunda y volver a hacer otra vez ese bending en 16 que nos va a llevar a repetir un lead un par de veces vamos a hacer perdón para acabar con acabamos con un ligero bending ahí en el 17 segundo acuerdo y nos vamos a 14 17 en primero vamos a ver atrás acabamos con 14 17 bending en primera y hacemos ahora un bending en 17 de segunda cuerda acabando en 18 y 17 de segunda cuerda luego otra vez despacio vamos a ver un último link vamos a ver un último link el que cierra el solo con un carácter más melódico ahora donde en realidad vamos a volver a combinar escala pentatónica menor y escala menor hacemos 17 bending en segunda cuerda para seguir 17 14 17 en esa misma cuerda nos subimos a 19 donde vamos a hacer tocamos esa nota después de dos bendings ahí de un tono entero para después sacar una línea que además está armonizada de dos guitarras ahí vamos a ver una de ellas hacemos hacemos 19 bending en primera cuerda dejamos caer nos vamos al 17 para seguir con 16 bending ahora de medio tono y bajamos nos vamos a 14 12 en primera cuerda y 14 segundos vamos a ver atrás ¡Gracias!